¡Yuch! 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 Cada uno es un refugio y cada paso en la distancia me hace marcas en la piel En cada línea de mi mano tengo al lado un pensamiento Eres el ángel de mis cuentos de vida, eres mis ganas de ser Eres mis ganas, eres mis ganas de vivir Eres el ángel de mis cuentos de vida, eres mis ganas de vivir Eres el ángel de mis cuentos de vida, eres mis ganas de vivir Eres el ángel de mis cuentos de vida, eres mis ganas de vivir Eres el ángel de mis cuentos de vida, eres mis ganas de vivir Eres el ángel de mis cuentos de vida, eres mis ganas de vivir Eres el ángel de mis cuentos de vida, eres mis ganas de vivir Eres el ángel de mis cuentos de vida, eres mis ganas de vivir Eres el ángel de mis cuentos de vida, eres mis ganas de vivir ¡Gracias!